Una es no dar nunca la espalda a la policía. La otra es no decir nunca una palabra a la prensa. Te digo, ser la esposa de un jefe de cartel está lleno de reglas irrazonablemente peligrosas. Como cierta esposa, tienes que moverte disfrazada y con miedo. Nos preguntamos cómo han llegado a esta situación. A puerta cerrada, estas locas reglas que estoy a punto de mostrarte rigen cada movimiento de estas esposas de cartel. Cada una, un contrato vinculante a una vida de amargas máxima lealtad. El mundo de las familias de los cárteles es un fascinante pero aterrador tapiz de tradición y terror. Los linajes de los señores de la droga suelen estar entrelazados con el tejido político y social de sus territorios. Desde los campos de Adormidera de México hasta los arbustos de coca de Colombia, estas familias han construido imperios que rivalizan con el PIB de pequeñas naciones, todo ello bajo la amenaza constante de las fuerzas del orden y las facciones rivales. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez por las mujeres que están en el corazón de estos imperios? Las esposas de los jefes de los cárteles se han convertido en la piedra angular del código de lealtad no escrito. Esta regla, nacida de la necesidad en un mundo donde la traición significa la muerte, ha sido el voto silencioso que han hecho mujeres como María Victoria Henao, conocida como Tata Escobar, y Emma Coronel Aispuro. Sus vidas, lejos de la sencillez de la felicidad conyugal, se entretejen en las complejas operaciones de sus maridos, donde sus papeles trascienden la esfera doméstica y entran en el terreno de cómplices, confidentes e incluso estrategas. La aparición de esta regla de máxima lealtad se remonta a los primeros días de la formación de los cárteles, cuando los primeros capos de la droga se dieron cuenta de que la confianza era un bien escaso. Comprendieron que, para sobrevivir, necesitaban algo más que soldados leales, necesitaban familias leales. De las esposas se esperaba no sólo que administraran el hogar, sino también que salvaguardaran los secretos y el legado de sus maridos, tomando a menudo las riendas en tiempos de crisis. Emma Coronel Aispuro, antigua reina de la belleza, entró en el candelero no por sus coronas, sino por su matrimonio con Joaquín, el Chapo Guzmán, uno de los capos de la droga más notorios del siglo XXI. Su vida dio un giro dramático cuando adoptó el papel de esposa de El Chapo, un cargo lleno de peligros y sujeto a la norma de la máxima lealtad. A lo largo de sus dramáticas fugas de prisión y su posterior recaptura, Emma siguió siendo una figura inquebrantable, a menudo vista en la sala del tribunal durante su juicio. Su presencia un testimonio silencioso de su compromiso. Su lealtad no era sólo emocional, sino también operativa, ya que se vio implicada en sus actividades delictivas, lo que puso de manifiesto la profundidad de su implicación en los asuntos del cártel. Tras la detención y extradición de El Chapo, la propia Emma fue detenida y acusada de narcotráfico y de participar en el imperio criminal de su marido. Su lealtad, antaño su escudo, se convirtió en su talón de Aquiles, lo que la llevó al encarcelamiento. El sistema legal, en su afán de justicia, no distingue entre los capos y quienes les ayudan, y las esposas suelen ser perseguidas con el mismo vigor que sus cónyuges. Del mismo modo, la historia de Tata Escobar es un testimonio del poder de la lealtad en el traicionero mundo del narcotráfico. Casada con Pablo Escobar, el tristemente célebre líder del cartel de Medellín, la vida de Tata fue una vida de extremos, riqueza extrema, escrutinio extremo y lealtad extrema. Incluso cuando el imperio de su marido se desmoronaba y sus enemigos le acechaban, Tata permaneció a su lado, negándose a traicionar su confianza o a separarse de su lado. Su lealtad se extendió más allá de la muerte de Pablo, ya que luchó por proteger a sus hijos y preservar el legado de su padre, todo ello mientras navegaba por las complejidades de la vida después del cártel. Las historias de estas mujeres no tratan sólo de la relación con sus maridos, sino de su supervivencia en un mundo que no da cuartel a la debilidad. Sus acciones, ya sean cómplices o solidarias, demuestran hasta qué punto se respeta la norma de la máxima lealtad en las dinastías de los cárteles. La regla de la máxima lealtad, tal y como la ejemplifican las esposas de los jefes de los cárteles, no es una simple cuestión de elección, sino una compleja interacción de factores psicológicos y sociales que atan a estas mujeres a su destino. Psicológicamente, estas mujeres experimentan a menudo lo que podría compararse con el síndrome de Estocolmo, desarrollando un fuerte vínculo emocional con sus maridos, a pesar del peligro y la ilegalidad de sus acciones. Este vínculo se ve reforzado por el lujoso estilo de vida y el poder que conlleva su estatus, lo que crea una disonancia cognitiva que difumina los límites entre el bien y el mal. El miedo a las represalias, tanto del cártel como de los grupos rivales, refuerza aún más su lealtad, ya que cualquier signo de debilidad o traición puede acarrear consecuencias mortales. Desde el punto de vista social, las esposas de los jefes de los cárteles están inmersas en un mundo en el que los roles tradicionales de género se ven amplificados por la cultura machista imperante en el submundo criminal. Su identidad y posición social están inextricablemente ligadas a las de sus maridos, por lo que la lealtad no es sólo un compromiso personal, sino una expectativa social. Las consecuencias de romper esta norma son nefastas y la traición suele acarrear la muerte. Sin embargo, a pesar del peligro y la incertidumbre, estas mujeres siguen al lado de sus hombres, y su lealtad inquebrantable es un testimonio de la compleja interacción de factores psicológicos y sociales que conforman su realidad. Las esposas de los jefes de los cárteles son algo más que cómplices o encubridoras de los delitos de sus maridos. Son supervivientes en un mundo en el que la supervivencia exige la máxima lealtad. Sin contacto con las fuerzas del orden. En este mundo, las esposas de los jefes de los cárteles desempeñan un papel fundamental como centinelas silenciosas de los secretos de sus maridos. Viven a la sombra constante de la brutal imposición de lealtad y discreción del cártel. La norma de no contacto con las fuerzas del orden es la más estricta de sus reglas no escritas y es una condición inquebrantable para sobrevivir en la jerarquía del cártel. Sin embargo, sus vidas son una fachada que oculta la cruda realidad de su existencia. La regla del no contacto tiene su origen en la necesidad paranoica de seguridad y control de los cárteles. Cualquier comunicación con las fuerzas del orden se considera la traición definitiva. Una brecha que podría desentrañar las herméticas operaciones del imperio del cártel. Se espera que estas esposas mantengan esta norma sin cuestionarla y su cumplimiento es un testimonio de su compromiso con el cártel y sus familias. Veamos la historia de Olivia y Mía Flores, las esposas de Pedro y Margarita Flores, dos hermanos gemelos que alcanzaron la fama en las filas del cártel de Sinaloa. Nacidos en Estados Unidos, aprovecharon su ciudadanía estadounidense para tender un puente a las operaciones del cártel, contrabandeando grandes cantidades de estupefacientes a través de la frontera. Su perspicacia para los negocios era inigualable, orquestando una red tan extensa que rivalizaba con la eficacia operativa de las grandes empresas. Al casarse, Olivia y Mía se vieron empujadas a este peligroso mundo, convirtiéndose en confidentes de hombres que controlaban un imperio de dos mil millones de dólares. La norma de no tener contacto con las fuerzas del orden era una fuerza tácita pero omnipresente en sus vidas. Las esposas comprendían que cualquier infracción de esta regla cardinal podía acarrear consecuencias catastróficas. El papel de sus maridos como agentes de alto nivel significaba que todos sus movimientos eran analizados no sólo por las fuerzas del orden sino por el propio cártel que exigía una lealtad y discreción inquebrantables. Los hermanos Flores, en un sorprendente giro de los acontecimientos, se convirtieron en informantes del gobierno estadounidense. Los gemelos empezaron a grabar conversaciones con el Chapo, un camino traicionero que les llevó a ser detenidos y condenados a 14 años de cárcel por narcotráfico. Para Olivia y Mía esto marcó el final de sus vidas tal y como las conocían. Ahora eran objetivos, señaladas por el cártel por la traición definitiva cometida por sus maridos. En sus momentos más vulnerables, las esposas Flores acudieron disfrazadas a nuestros estudios de la NBC, flanqueadas por personal de seguridad para compartir su historia por primera vez. Hablaron del peligro constante que las había acompañado, del miedo que se había apoderado de ellas al darse cuenta de todo el peso de la norma por la que habían vivido. Su decisión de hacerlo público fue un riesgo calculado, una apuesta desesperada por la seguridad en un mundo en el que eran perseguidas por las acciones de sus cónyuges. Su relato, recogido ahora en el libro Cártel Wives, ofrece una visión sin precedentes del funcionamiento interno de la vida de los cárteles. Es una historia de opulencia y miedo al poder y la persecución, y de la regla inflexible que dictaba su silencio, una regla que, una vez rota, las obligaba a una vida de huida perpetua de la sombra vengativa del cártel. Las esposas deben enmascarar su ansiedad, aparentar fortaleza y mantener una fachada de normalidad, sabiendo que un solo paso en falso puede conducir al desastre. El estrés de una vida así es inmenso, lo que lleva a un estado de vigilancia constante. Noches sin dormir, días llenos de ansiedad y la certeza de que sus seres queridos están a un paso de la muerte se convierten en la norma. El impacto se extiende a sus hijos, que se crían a la sombra del dominio del cártel. Estos niños crecen comprendiendo que la supervivencia de su familia depende del silencio y el secretismo. Aprenden a desenvolverse en un mundo en el que la lealtad de sus padres al cártel prevalece sobre cualquier otra lealtad, incluida la lealtad a la ley. A pesar de la caída de El Chapo, el narcotráfico sigue su curso, y el legado de la familia Flores sirve de advertencia sobre la naturaleza inquebrantable de las represalias de los cárteles y la lucha permanente contra la industria del narcotráfico. Las secuelas mentales de un cambio tan drástico son profundas y dejan efectos duraderos que van mucho más allá del cese de las actividades delictivas de sus maridos. La norma de prohibido el contacto con las fuerzas del orden no es sólo un mandato para evitar filtraciones de información. Es una herramienta de control que aprisiona las mentes de sus gobernados. Es una norma que garantiza que las esposas del cártel y sus familias permanezcan vinculadas a la organización, con una lealtad impuesta por la inflexible garra del miedo. El aislamiento social es una necesidad. Se esperaba que las esposas de los líderes de los cárteles llevaran una vida de aislamiento y secretismo. Debían mantener una distancia digna, encarnando la fuerza y el silencio que exigían los cargos de sus maridos. Los actos sociales, cuando se producían, eran bailes de máscaras en los que cada sonrisa escondía una historia y cada conversación era un posible campo minado de fugas de información. Este entorno cimentó aún más la regla de «el aislamiento social es imprescindible» para las esposas de los líderes de los cárteles. Llevaban vidas paralelas, compartían lujos y miedos similares, pero cada una estaba confinada en su isla de soledad. La solidaridad que podrían haber encontrado en sus circunstancias comunes se vio erosionada por la necesidad de guardar secretos y la amenaza siempre presente de la traición. Para María Victoria Henao, la esposa del tristemente célebre «rey de la cocaína», las interacciones con otras familias de los cárteles eran una delicada danza de diplomacia y discreción. Las reglas no escritas del juego dictaban una fachada de camaradería, pero bajo la superficie había un trasfondo de sospecha y rivalidad. Cuando sólo tenía 12 años, conoció a Pablo Escobar, un hombre de 23 años que pronto sería conocido como «el rey de la cocaína». Como señora de Escobar, los días de María se dividían entre las tareas domésticas de una esposa tradicional y la de testigo mudo del floreciente imperio criminal de su marido. El traslado a Hacienda Nápoles, la extensa finca que se convirtió en el epicentro del imperio de Pablo, afianzó aún más el aislamiento. Aquí, María vivía una doble vida, la de madre y esposa obediente dentro de los muros de su opulenta prisión, y la de espectadora silenciosa de las amantes y el estilo de vida hedonista que su marido se permitía a tiro de piedra. Este fue el comienzo de un patrón de aislamiento social que definiría la existencia de María, una regla que no sólo se esperaba, sino que era una obligación para las esposas de los jefes de los cárteles. En el mundo de María, las amistades eran estratégicas y las alianzas, temporales. El aislamiento social que se le imponía no era sólo una cuestión de seguridad física, sino un componente crítico de la estrategia de supervivencia dentro de la jerarquía del cártel. Era una vida en la que las conexiones personales podían ser pasivas y los muros que protegían también servían para aislar. La caída de Pablo Escobar fue tan dramática como su ascenso a la infamia. El hombre que una vez tuvo a Colombia presa del miedo encontró su final en un tejado de Medellín, una caída en desgracia tan rápida como violenta. Para María Victoria Henao, la muerte de su marido marcó el final de una era y el comienzo de un futuro incierto. Inmediatamente después, María se enfrentó a la difícil tarea de reconstruir su vida a partir de las ruinas del legado de su marido. Sin Pablo, la burbuja protectora y aislante que la rodeaba se rompió, dejándola expuesta a un mundo resentido y fascinado por el apellido Escobar. Era viuda, pero no podía reclamar la simpatía que se suele conceder a quienes han perdido a su cónyuge. Por el contrario, fue recibida con una mezcla de sospecha y curiosidad. La transición a una vida sin Pablo fue un viaje a través de un paisaje de batallas legales, escrutinio financiero y el reto de redefinir su identidad. El aislamiento social de María no terminó con la muerte de su marido, sino que evolucionó hacia otro tipo de soledad, marcada por el estigma de su apellido y las sombras de su pasado. Los efectos duraderos del aislamiento social que experimentó fueron profundos. María había pasado años dentro de los confines del mundo de su marido, y ahora tenía que navegar por una realidad en la que era vilipendiada e ignorada. La resistencia que había desarrollado durante sus años como señora Escobar se convirtió en su armadura, en un mundo que no estaba dispuesto a olvidar ni a perdonar. Su historia es un testimonio del impacto duradero de una vida vivida en los márgenes. Una vida en la que el aislamiento social no era sólo una norma, sino un mecanismo de supervivencia que dejó marcas indelebles mucho después de que el polvo se hubiera asentado. En medio del caos, los hijos de María se convirtieron en su consuelo y su razón para soportar lo insoportable. Fomentó un entorno enriquecedor para Juan Pablo y Manuela, protegiéndolos de las duras verdades del imperio de su padre. La relación con sus hijos era un santuario, una pizca de normalidad en una vida que era cualquier cosa menos normal. Sin embargo, el aislamiento también significaba que las interacciones sociales de sus hijos eran limitadas, sus amistades cuidadosamente seleccionadas para garantizar su seguridad, lo que reforzaba aún más el aislamiento de la familia. Participación en operaciones del cártel. En la década de 1990, las mujeres ascendieron a puestos de liderazgo dentro de los cárteles, gestionaban las finanzas, actuaban como enlaces e incluso se hacían cargo de las operaciones cuando sus homólogos masculinos eran encarcelados o asesinados. La comunicación es su reino, ya que a menudo actúan como conductos entre sus maridos encarcelados y el mundo exterior, transmitiendo órdenes y manteniendo el negocio a flote. Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano, tuvo varias mujeres en su vida que desempeñaron papeles importantes en sus operaciones. Se cree que su esposa, María Victoria Henao, estaba al tanto de los entresijos de su imperio. En el siglo XXI, el papel de la esposa del cártel ha evolucionado hacia una participación directa. La detención de Emma Coronel Aispuro, la esposa de El Chapo, marcó un momento importante en la historia de las esposas de los cárteles. La evolución del papel de la esposa de un cártel refleja la dinámica cambiante del mundo del narcotráfico. Es un testimonio de la adaptabilidad y resistencia de estas organizaciones, pero también un escalofriante recordatorio de la peligrosa y a menudo invisible influencia que estas mujeres ejercen dentro de la jerarquía de los cárteles. La historia de Emma Coronel Aispuro es emblemática. Nacida en el seno de la narco realidad, su padre, Inés Coronel Barreras, era un operativo de nivel medio del cártel de Sinaloa. Era casi como si el destino hubiera preparado el escenario para su futuro papel como esposa de El Chapo, el capo del cártel. Durante el juicio de El Chapo, la implicación de Emma Coronel en las operaciones de su marido se hizo evidente. El tribunal escuchó cómo ella desempeñó un papel crucial en su audaz fuga de prisión de 2015, en la que Guzmán huyó a través de un túnel de una milla de largo que conducía desde su celda a una obra en construcción. Era una trama que parecía sacada de las páginas de un guión de Hollywood, pero para Emma era una cruda realidad. Emma Coronel Aispuro no es un caso aislado. Está la historia de Griselda Blanco, conocida como la viuda negra del cártel de Medellín, implicada en el narcotráfico desde sus inicios y pionera en el establecimiento de rutas de tráfico de cocaína en Estados Unidos. También está Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, que desempeñó un papel decisivo en la creación de una coalición entre los cárteles de la droga colombiano y mexicano. La historia de Viviana López y Valérie Gaitán es nada menos que un viaje en montaña rusa por el oscuro y peligroso mundo de los cárteles de la droga. Como esposas de los gemelos Flores, se vieron inmersas en las turbias profundidades de las operaciones ilícitas de sus maridos cuando estos fueron detenidos en 2008. Con sus maridos entre rejas, Viviana y Valérie tuvieron que navegar solas por las traicioneras aguas del narcotráfico. Su papel no consistía solo en salvaguardar la fortuna de los hermanos Flores, sino también en blanquear millones de dólares. Era una tarea que requería tanto astucia como compostura, y las mujeres estuvieron a la altura del desafío. Utilizaban un estrecho círculo de familiares para acceder al dinero de la droga escondido que utilizaban para financiar sus extravagantes estilos de vida. Coches de lujo, viajes lujosos e incluso una bicicleta estática de 3.000 dólares eran algunos de los lujos que se permitían las mujeres. Pero su implicación no pasó desapercibida. En 2011, Valérie entregó al gobierno 4,2 millones de dólares en ganancias de la droga, revelando el alcance de su riqueza oculta. Y eso era solo la punta del iceberg. En su declaración de culpabilidad, Valérie admitió haber enviado 2,3 millones de dólares en efectivo, ocultos en muebles, a la casa de su cuñado en Texas. La declaración de Viviana reveló que tenía acceso a las ganancias de la droga almacenadas en Chicago, a pesar de no residir allí. Sus acciones tuvieron consecuencias. El gobierno las responsabilizó de más de 869.000 dólares en la conspiración de blanqueo de dinero. Ambas mujeres aceptaron la petición de decomiso del gobierno de más de 500.000 dólares. La participación de Viviana y Valérie en las operaciones financieras del cártel fue un testimonio de los papeles fundamentales que suelen desempeñar las esposas de los jefes de los cárteles, papeles que conllevan grandes riesgos y consecuencias aún mayores. Completa sumisión a las necesidades del cártel. La historia de Mía y Olivia Flores es una historia de intriga, peligro y ambigüedad moral. Como esposas de los jefes de los cárteles, debían encarnar el principio de completa sumisión a las necesidades del cártel, una norma que dictaba todos sus movimientos. Vivían en la opulencia, rodeadas de mansiones, coches y un flujo interminable de dinero, todo ello manchado por las manchas invisibles de los estupefacientes que corrían por las venas de la vasta red del cártel. Su implicación con el cártel de Sinaloa comenzó con susurros y sombras, y poco a poco se fueron enterando de las operaciones clandestinas que financiaban su fastuoso estilo de vida. Asumieron su papel y comprendieron que su lealtad no era solo hacia sus maridos, sino hacia el propio cártel. Eran las mujeres detrás de los hombres que dirigían el mayor imperio de la droga de su época. Un papel que conllevaba su propio conjunto de normas y expectativas. Normas que pronto aprenderían que no podían saltarse sin graves consecuencias. A medida que los gemelos Flores seguían expandiendo su imperio, Mía y Olivia se fueron adentrando en el mundo del narcotráfico. Un mundo en el que la familia y los negocios estaban inextricablemente unidos, y en el que cada decisión podía significar la vida o la muerte. Se convirtieron en confidentes, consejeras y, en ocasiones, guardianas de los secretos más clandestinos del cártel. Sin embargo, el lujo del que disfrutaban era una mera fachada que enmascaraba la cruda realidad de su existencia. Se esperaba de ellas que administraran los hogares con la misma precisión y secretismo que sus maridos empleaban en sus negocios ilícitos. Los hermanos Flores, al haber convertido sus casas familiares en centros neurálgicos de las operaciones de los cárteles, colocaron inadvertidamente a sus esposas en primera línea del posible escrutinio legal. No pasó mucho tiempo antes de que los vientos de la justicia empezaran a aullar en su dirección. Las autoridades federales, que llevaban tiempo tras la pista del cártel de Sinaloa, empezaron a recomponer la intrincada red que había tejido la familia Flores. Los gemelos, antaño intocables, gracias a sus cuidadosas maquinaciones, vieron su imperio asediado y, por extensión, Mía y Olivia se vieron en el punto de mira de la vorágine legal resultante. Las cuñadas se enfrentaron a la cruda realidad de su situación cuando los problemas legales llamaron a sus doradas puertas. Las acusaciones de blanqueo de dinero y complicidad en las actividades del cártel empezaron a salir a la luz, poniendo en entredicho la versión de que eran meras espectadoras de las actividades delictivas de sus maridos. La vida que conocían se estaba desmoronando y la regla de la completa sumisión a las necesidades del cártel estaba a punto de ponerse a prueba en los tribunales. Cuando la red legal se cerró en torno a Mía y Olivia Flores, su estrategia para navegar por el laberinto judicial dio un giro sorprendente. Alegaron que se les había concedido inmunidad, un escudo que creían que las protegería de las consecuencias de su presunta implicación en las operaciones financieras del cártel de Sinaloa. Las cuñadas afirmaron que, a cambio de la cooperación de sus maridos con las autoridades federales, que había sido fundamental para la captura de El Chapo, se les había prometido la libertad judicial. Las esposas Flores se mantuvieron firmes en la creencia de que su entendimiento con los fiscales les permitía seguir utilizando las ganancias de la droga como les pareciera, incluso después del encarcelamiento de sus maridos. Esta audaz defensa se basaba en la noción de que simplemente cumplían órdenes bajo la norma de sumisión total del cártel y que sus acciones estaban sancionadas por las mismas autoridades que ahora las perseguían. Sin embargo, la respuesta inicial del sistema judicial fue de escepticismo. El juez Matthew Kennelly, que presidía el caso, no encontró pruebas tangibles de tal acuerdo de inmunidad. No había acuerdos escritos, ni conversaciones grabadas, nada más que la palabra de las esposas contra el poder del gobierno federal. La reclamación de inmunidad, que podría haber sido el acuerdo de sus vidas, se les escapaba de las manos como la arena. Sin pruebas concretas, el argumento de la inmunidad tenía poco peso. La táctica legal de las esposas Flores se tambaleaba y la realidad de su situación era cada vez más cruda. La reacción del público y de los medios de comunicación ante las demandas de Mía y Olivia Flores fue una mezcla de fascinación e indignación. Los titulares se sucedían por todo el país a medida que se desarrollaba la historia de las esposas del cártel, un drama de la vida real que parecía arrancado de las páginas de un thriller policíaco. La idea de que estas mujeres pudieran quedar exentas de la ley, gracias a un supuesto acuerdo de inmunidad, tocó la fibra sensible de la opinión pública, suscitando debates sobre los privilegios, la justicia y la guerra contra las drogas. Los comentaristas diseccionaron la defensa de las esposas, algunos las pintaron como víctimas de sus circunstancias, mientras que otros las vieron como actores cómplices en la saga del cártel. Los analistas jurídicos estudiaron minuciosamente los detalles y muchos expresaron dudas sobre la existencia de un acuerdo de inmunidad. Nunca confíes en nadie. La detención de Emma Coronel Aispuro conmocionó al mundo de los cárteles y marcó un nuevo capítulo en la saga del cártel de Sinaloa. Las secuelas de su detención plantean interrogantes sobre su posible cooperación con las autoridades y las futuras implicaciones para ella, su familia y el panorama general de los cárteles. Tras su declaración de culpabilidad, abundaron las especulaciones sobre la voluntad de Emma de cooperar con las fuerzas del orden. Una decisión así estaría llena de peligros, ya que la regla de nunca confíes en nadie no es sólo un mantra para los miembros del cártel, sino también una advertencia sobre las consecuencias de la traición. La cooperación podría proporcionar valiosa información a las autoridades, lo que podría llevar al desmantelamiento de parte de las operaciones del cártel de Sinaloa. Sin embargo, también convertiría a Emma en objetivo de represalias, poniendo tanto a ella como a su familia en grave peligro. La posibilidad de que Emma se convierta en informante es un testimonio de la precariedad de la confianza dentro de la cultura del cártel. Su conocimiento de los entresijos del cártel de Sinaloa, adquirido durante años de matrimonio con el Chapo, tiene un valor incalculable. Sin embargo, la decisión de compartir esta información con las autoridades supondría la ruptura definitiva del código no escrito que ha regido su vida. También pondría de manifiesto hasta qué punto la regla de nunca confíes en nadie impregna todas las decisiones y relaciones del mundo de los cárteles. Para la familia de Emma, las implicaciones de su detención y posible cooperación son profundas. Sus hijas, ya protegidas de la identidad de su padre en sus certificados de nacimiento, pueden enfrentarse a un futuro en el que la sombra de las acciones de sus padres se cierna sobre ellas. El impacto psicológico de la detención de su madre, unido a la notoriedad del legado delictivo de su padre, marcará sin duda sus vidas de un modo difícil de predecir. El futuro de Emma es incierto. Su condena a tres años de prisión supone un cambio radical con respecto a la vida de lujo que conoció. Los bienes incautados en el marco de su proceso judicial representan un golpe financiero, pero la pérdida de libertad y el estigma de su asociación con el cártel son mucho más significativos. Tras su puesta en libertad, se reincorporará a un mundo que ha cambiado irrevocablemente por sus acciones y su detención. Las implicaciones más amplias de la historia de Emma para el cártel de Sinaloa y otras organizaciones similares son también significativas. Su caso sirve para recordar el alcance de las fuerzas de seguridad y la vulnerabilidad incluso de las figuras más poderosas de la jerarquía del cártel. Puede incitar a reevaluar el papel que desempeñan los miembros de la familia en las operaciones de estas empresas delictivas y los riesgos asociados a su visibilidad. Del mismo modo, la regla de «nunca confíes en nadie» no era solo una directriz para Olivia y Mía. Era una pesada cadena que ataba cada uno de sus pensamientos y acciones. El impacto psicológico de una vida así era profundo. La confianza, la base de cualquier relación, se había convertido en un lujo que ya no podían permitirse. Las amistades se marchitaban, los lazos familiares se tensaban y el mundo se reducía a los confines de su existencia secreta. El coste emocional fue igualmente devastador. El miedo constante a la traición hizo que Olivia y Mía no pudieran confiar en nadie. Vivían en un mundo en el que una simple conversación con un vecino o una llamada a un familiar podía llevarlas a la perdición. El aislamiento era asfixiante, un grito silencioso que resonaba en los pasillos vacíos de sus pisos francos. Sus matrimonios tampoco eran inmunes a la tensión. Los hombres a los que amaban, los padres de sus hijos, eran ahora la fuente de su peligro. Las esposas Flores tuvieron que conciliar sus sentimientos por sus maridos con la realidad de que sus acciones habían puesto en peligro a toda su familia. El amor se mezclaba con el resentimiento, el afecto con la ira, creando un turbulento paisaje emocional difícil de navegar. El impacto en sus hijos fue quizás el más desgarrador. Olivia y Mía tuvieron que criar a sus hijos en un mundo en el que la honestidad era un lastre. Enseñaron a sus hijos a ser precavidos, a ser conscientes, a entender que el mundo exterior no era como el que había dentro de sus muros. La inocencia de la infancia fue una víctima de sus circunstancias, sustituida por una madurez nacida de la necesidad. Sin embargo, las esposas de los jefes de los cárteles llevan una vida lujosa pero compleja, marcada por el peligro y una lealtad inquebrantable. Se introducen en un mundo donde el secreto es de suma importancia y desempeñan papeles públicos y privados que les exigen equilibrar poder y gracia. Estas mujeres se enfrentan a retos emocionales y psicológicos que ponen a prueba su fortaleza, al tiempo que afrontan las posibles repercusiones legales y personales de la implicación de sus maridos en actividades delictivas. Esto es todo lo que tenemos para ti en este vídeo. Si has disfrutado viéndolo y te gustaría seguir explorando más vídeos como este, sigue adelante y haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla.